Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más y esta reacción no lo puedo creer que exista Este, unos chicos que imiten al dúo Pimpinela señores, es increíble, uno se encuentra de todo en Perú Miles de imitaciones señores, de verdad que mi respeto, este, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y vamos allá Nosotros somos el dúo Pimpinela No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amor ¿Qué? Estúpido orgullo ha hecho creer de un ser superior No puedo creerlo como canta esta chamaquita, no puede ser señores Que no necesitas de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir Increíble, qué bendita afinación, parece un disco, esto es otro nivel No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Ok, el chiquito entró un poquito como atrasado en la pista Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Qué graciosa esta canción de Pimpinela, ¿no? Definitivamente la chamaquita tiene demasiado carisma Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar Falso amante ardiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Guau, guau, mano Increíble, impresionante el talento de esta niña Guau, muy bonito su voz Muy bonita la interpretación que ella está haciendo De verdad que excelente La cara de chamaquito Ay, 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 ay No quiero escucharte y ha sido bastante Soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola Si sirvo o no No me hagas reír Termina la farsa Eres un mal actor O no te das cuenta Que hasta para irte Te falta valor Esa va a ser un excelente cantante, señor, esa niña De verdad que sí Increíble Lo que me gusta del chico Es que actuando está súper bien, señores Yo sé que hay mucha gente que va a decir No, no, porque son niños Sí son niños Pero uno tiene que evaluarlo De todas maneras Y como que hay que trabajar un poco en la voz de él ¿Entienden? Pero la niña está súper bien, señores O sea, es increíble el talento Te pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar Falso amante Adiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Su voz va, pero en la dirección correcta Afinación, interpretación Es como que si yo viera a la cantante original, ¿saben? Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Increíble, espectacular lo que acabo de escuchar Definitivamente le sobre el talento ¿Qué versus en esta sentencia? Han trabajado muchísimo los pifineritas A ver qué dice el jurado Un pasito para acá, mi amor Qué manera de teatralizar la canción Sin duda, todos nos identificamos de alguna manera con las canciones de Pimpinela Vamos a escuchar los comentarios del jurado María, adelante Muy bien, chicos Qué bárbaro, chicos Felicidades ¿Qué tal mejora? Qué tal Emily Extraordinaria Súper afinada Con intención Actuando desde el inicio Que era lo que un poquito no tenían en la gala anterior Me ha encantado esta presentación Siento que ha habido una gran mejora Igual a mi querido Luis Ángel Tenemos que igual darle con la actuación Para que hayan ahí gestitos Más entonación Tienen que trabajar en conjunto Es un equipo Y tienen que trabajarlo así Felicidades a sus coachs Que de verdad han sacado lo mejor de ustedes en esta gala Me ha gustado mucho Felicidades Y van a seguir creciendo Si es que esta noche se quedan en la competencia Me gustó esa jaladita final que le hace Te pide lo... A ver, a mí, a mí La final, yo me voy Y te tiemblan Ya, me voy Y te tiemblan las piernas Cuando una mujer Te pide lo que no tiene Bárbara Te dolió Te dolió Muy bien, chicos Saben que están en el verso de la sentencia Hoy se pueden quedar Como se pueden ir de la competencia Han hecho un trabajo estupendo el día de hoy Merecen, al igual que Corazón Serrano Tal vez quedarse Pero el jurado tendrá que tomar una difícil decisión En breve Bueno, señores Muy bonito, de verdad Me gustó muchísimo esta presentación Mucho talento Como dijo Mari Carmen Marí El chiquillo Nada más tiene que mejorar un poco Con la entonación Y con un poco la actuación Pero definitivamente Muy, muy bonito Déjenme ahí en los comentarios Que otra reacción desean Suscríbanse Pero recuerden Que hay mucha gente Que me piden reacciones Tienes que esperar Las otras reacciones De las personas que me han pedido Así que ya tú chav Esto es Xeneco Show